Ahí está, así posaron semidesnudos, pero esto, a ver, les contamos, no se trata del habitual baby shower que está tan de moda entre los famosos, sino que en realidad es una campaña solidaria de UNICEF. Ellos en realidad lo que desean es apoyar a chicos que viven en condiciones de pobreza extrema en el mundo. Así que este es el fin de esta campaña y bueno, ya se preparan porque dentro de muy poquito, fines de febrero, va a estar naciendo el hijo de Piqué y de Shakira y ella cumpliendo los 36 años plenos. Muy bien, por ellos.